de mantener un equipo dinámico y de calidad en la empresa a largo plazo y el hecho de que sean accionistas, eso es uno de los elementos que lo proporciona y luego ser capaces de construir una gama sólida sin dejarse llevar por las modas y simplemente centrarse en lo que uno sabe hacer mejor, que es gestionar fondos de inversión en el ámbito en el que se tiene un expertise y un dominio perfecto. Hablemos de mercados, ¿cómo veis esta subida de los mercados de renta variable? ¿Creemos que es un espejismo? ¿Creemos que el mercado está más tranquilo después de lo que hemos sufrido en el primer trimestre sin hablar ya del año 2007 sino ya centrados en 2008? ¿Cómo veis estas subidas y qué creéis que puede pasar en los próximos meses? Creo que una de las cosas que hay que siempre tener en cuenta en los mercados es el sentimiento del mercado y ahora mismo estamos ante un sentimiento que vuelve a ser un poco positivo a corto plazo, que permite, según nuestro punto de vista un rebote que puede durar unos cuantos meses y que puede llevar algunos índices europeos incluso norteamericanos a subir en torno a un 10% a partir del momento actual. Eso no significa que la crisis esté detrás nuestro y pensamos que tras este periodo de rebote volveremos a ver mínimos, sobre todo en el sector inmobiliario, sector financiero de forma específica seguramente norteamericanos. Hablemos de economías, ¿cómo las ves y cuáles...? Bueno, selecciónalas como tú consideres mejor y háblanos de algunas economías ¿cómo las veis comportándose en los próximos meses? Creo que la economía en la que nos debemos fijar todos, cuando hacemos un buen análisis macro sigue siendo la economía estadounidense y en este caso creo que el panorama pinta bastante negro o sea, claramente estamos ante una economía norteamericana que está ralentizando de forma importante y esa ralentización pensamos que va a durar durante un cierto tiempo va a durar un cierto tiempo pero no será muy profunda gracias sobre todo a las recientes actuaciones tanto de la Reserva Federal Americana como del gobierno de Bush que han sido lo suficientemente activos en el momento de intervenir para intentar paliar a esta crisis que vivimos a día de hoy por lo que en Estados Unidos vemos una crisis a largo plazo para intentar evacuar este sobreendeudamiento sobre todo de los hogares americanos que representan a día de hoy aún en torno a un 100% del PIB de Estados Unidos. En Europa, como siempre, suelen llegar las horas un poquito más tarde y vemos con un efecto de retraso de en torno a 6 a 10 meses pues estos mismos efectos que puedan llegar y por desgracia pues no hemos tenido bancos centrales tan reactivos como los que hemos visto al otro lado del Atlántico por lo que podamos sufrir un poco más a lo mejor que Estados Unidos sobre todo porque Estados Unidos va a dejar de importar pues muchos bienes directamente de Europa y sobre todo pues de Alemania. ¿Y Asia, cómo veis Asia? Claramente en nuestro escenario global, nuestra tela de fondo creemos en lo que llamamos el reequilibrio, el crecimiento mundial a favor de los países emergentes y efectivamente a favor entre otros del continente asiático y más particularmente de China e India y pensamos que son países que cada vez tienen más intercambios comerciales entre ellos ¿por qué? porque cada vez tienen un consumo interno más dinámico que les hace pues digamos ser cada vez un poco más independientes del resto de las economías no dependen exclusivamente como antes de las importaciones estadounidenses, europeas o japonesas sino que también dependen parte de la demanda interna y esa demanda consideramos que va a seguir fuerte con las tasas de crecimiento que estamos viendo recientemente en estos países China en torno a un 10% todavía este año. Lo cual les vemos como muy sólidos con su demanda interna muy fuerte. Hablemos de algún producto vuestro concreto como recomendación a los espectadores que nos están viendo para que puedan mirarlos, buscarlos, compararlos, ¿qué les recomendarías de los 17 que tenéis en vuestra gama en estos momentos de mercado y pensando en los próximos meses o yo diría en los próximos años, ¿qué les recomendarías? Bueno, yo para el que quiera aprovecharse de las temáticas y del análisis macro de Carmiñac Gestión un fondo de renta variable global como Carmiñac Investissement gestionado por el mismísimo Eduard Carmiñac me parece una apuesta acertada sobre todo para aprovecharse de este rebote que vemos nosotros en los próximos meses y de cara a un horizonte 2-3 años de inversión porque recuerdo que son fondos que hay que invertir en largo plazo cuando hablamos de temáticas y de análisis macro hay que tener en cuenta que estamos en un horizonte de inversión a largo plazo. Carmiñac Investissement es un fondo que tiene 20 años histórico que supera el 3% de rentabilidad anual desde estos 19 años de historia para ser exactos que tiene y es un fondo que tiene una lógica de preservación de capital y que intenta cubrirse en los momentos malos de mercado como ha podido ser de julio del año pasado hasta ahora consiguiendo por ejemplo en el 2008 hasta ahora un performance, una rentabilidad positiva del 2% a día de hoy. Sí, que no está mal teniendo en cuenta la que está lloviendo y que la mayoría de los índices están todos en negativo aunque ya hemos tenido recuperación en las últimas semanas. Claramente. ¿Alguno fijo? ¿De renta fija? Sí. De renta fija tenemos un producto que se llama Carmiñac Security, también forma parte de los productos históricos de la casa que tiene sus 19 años de historia y que nunca ha ofrecido rentabilidades negativas ni siquiera en los años malos de renta fija 95 o como puede ser el 95 o el 99. Creo que es un fondo de renta fija europeo y un poquito todoterreno en estos momentos que creo que es lo adecuado lo que pueden buscar los inversores. ¿Y finalmente un mixto? Un mixto, pues Carmiñac Patrimoine, que es el equivalente un poquito de Carmiñac Investissement pero en mixto flexible que invierte mínimo 50% en renta fija y que este sí que es el fondo de Absolute Performance de la casa, el todoterreno que ha sabido pasar tanto la burbuja tecnológica como el 11S como la crisis actual con Performance Positivo. Que ha terminado con resultados positivos en esas crisis muy serias. Efectivamente. Es de lo que se trata porque es el tipo de producto que buscan los inversores con lo cual os agradecemos mucho que nos deis la oportunidad de conocerlos y de poder invertir en ellos. Es un placer. Gracias John. Gracias a vosotras. Hasta otra ocasión. Hasta pronto. Con esto nada más, cerramos esta interesante entrevista con John Elosegui, director para España y Portugal de Carmiñac Gestión. Y volvemos al Plaza Mayor agradeciendo la atención que nos han prestado. Gracias. Gracias. Gracias.